La primera rueda que teníamos para la mañana que estaba jodida ha reventado ahora y por suerte hemos llegado al primer hábito del viento, la copiamos de aquí reponemos agua y seguimos tirando, vivamos muy bien de tiempo pero bueno el contratiempo es de carreras tan largas ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mira, mira, mira ahí de fondo tenemos esa cosa secreta que no se puede contar pero hoy hemos amanecido en Aveiro con un poco de niebla y con estas cosas que tenemos aquí vamos a ver qué tal tiran y nos vamos a por el vídeo del día Llegando al hotel, vámonos para arriba Hemos acabado el rodaje en Aveiro y ahora estamos en León estas son las vistas que tenemos y esta parte de aquí es una parte que recorrí justo cuando hice el camino de Santiago o sea que estoy contento, contento, contento de volver a estar por estos lares El vídeo de hoy va sobre las tres veces que tuve problemas con la rueda y va de las dos veces que nos perdimos y tengo que decir que a pesar de que fueron cosas en... no te quieres encontrar nunca con esto en carrera pero yo me suelo encontrar pero en una carrera tan larga una, te merma mucho de ánimo dos, te hace estar muy pendiente de todo esto de constantemente la rueda te hace sufrir mucho es un desgaste brutal que no quieres encontrarte nunca pero tengo que decir que en esta carrera intenté verlo al revés viendo que era una cosa mala y que era jodida y que me iba a hundir lo que pensé es bueno, como la mayoría de estas cosas te han pasado cuando se acercaba la noche menos el primer pinchazo son cosas que te mantienen completamente alerta para saber hacia dónde vas, dónde estás, cómo no dormirte y te mantienen, pues eso, alerta, atento y despierto así que ya que teníamos estos hándicaps intentamos que dentro de lo posible nos mermaran lo mínimo posible primero de todo el primer pinchazo lo veréis ahora en vertical porque como grabé poquito estaba solo en Snapchat que es cuando media hora de empezar la carrera nos damos cuenta que la rueda de adelante que ya la hemos cambiado porque por la noche nos había dado problemas sigue estando pinchada esto será un buen presagio o sea, si hemos pinchado antes de empezar quiere decir que ya no pinchamos en toda la carrera subiendo todo parece que la de adelante nos va a dar un poco por saco porque la que le hemos metido con cámara el obús también pierde o sea que aquí su puta madre tengo que decir que salí nervioso y salí pensando y me cago en todas sus molas cómo te puede pasar esto y cómo puede ser que una vez más la líes con esto cuando ha sido tan cuidadoso y tan cauteloso con esto pero no era la última vez que íbamos a pinchar siguiente vez que pinchamos etapa 1 o sea, estamos todavía en la etapa 1 y a 3 kilómetros para llegar digo wow su puta madre acabamos de o sea, la rueda va muy muy baja paramos le ponemos un poco de aire llegamos al avituallamiento y cuando todo el mundo ya estaba saliendo y cao ahí nosotros aún íbamos de los 20-30 primeros de repente nos damos cuenta que esa rueda está pinchada y que hay que cambiar y ya, como si fuera poco acabando la etapa 3 pum otra vez la rueda pinchada bastante bien pasa que tenemos la puta rueda de adelante que nos vuelve a dar problemas así que antes de entrar al camino vamos a intentar hincharla para no tener que cambiarla por tercera vez y cuando lleguemos al avituallamiento tenemos una bici de recambio con la misma rueda cambiamos la rueda entera que va tubelizada a ver si solentamos el tema el tema rueda ya y al menos hostia, está muy 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 floja metamos más de la cuenta por si acaso y al menos ahí llegamos bueno, soy un gafe con los pinchazos tubelizamos la rueda la cambiamos hicimos de todo pero a veces la carrera quiere que te pase todo a ti y entonces ahí puedes frustrarte puedes cagarte en todo puedes decir no, como puede ser tal, no sé qué por eso nos podríamos haber quedado fuera de carrera ¿cuáles fueron los problemas que vinieron después? bueno, los del sueño tal, no sé qué pero básicamente nos perdimos dos veces las dos de noche pero la primera vez fue relativamente temprano y estuvimos quizá una o una hora pero casi perdidos y todo lo que le habíamos ganado al corte de esas tres horas y pico corriendo tanto una o 45 minutos se nos fueron a la mierda estamos un poco perdidos el track en principio va por arriba nosotros por debajo pero al menos hemos encontrado una puerta ¿qué te han dicho? que estamos dentro ¿quién era? de la organización da gusto la verdad es que el sistema este es maravilloso bueno, hay que ponerle emoción al tema ¿no? esto si no esto es con las películas empieza todo muy bien se empieza a torcer y acabará bien mismo es el momento de bajarme al día porque llevamos una hora perdidos en medio de un puto bosque cuando además tenemos que ir por carretera y nos hemos liado y hemos perdido una hora cuando empiezas a parar para ver por aquí, por allí te entra el frío y te entra el sueño porque pierdes actividad así que bueno en algún momento tenía que pasar esperemos que que todo vaya bien vas de noche el track es cierto que está marcado es verdad que el GPS es fantástico pero aún así hay momentos que están es bosques, tales, no sé qué te pierdes y no hay manera bueno, esta primera noche no fue crítico y lo solucionamos bien cuando fue crítico fue en la etapa 7 que es la etapa donde me había quedado los dos años anteriores pues cuando ya la estábamos acabando cuando ya la habíamos superado cuando ya habíamos pasado por los acantilados cuando ya habíamos pasado por donde me había caído dos años anteriores cuando ya habíamos pasado por donde me había quedado fuera de corte de repente también llevándole como 5 horas nos perdemos en una puta selva en una puta jungla que en el reconocimiento ya nos habíamos perdido y estuvimos como media hora pensando cómo cojones se sale de aquí además con unas ortigas muy heavys que se pegaban a la bici dijimos mierda como salgamos de aquí y arranquemos la patilla o arranquemos el cambio lo que sea y ahí sí que yo creo que al menos yo me acojoné un poco creo que es esto es una valla de piedra ¿recuerdas que nos encontramos la valla de piedra? no sé exactamente si es que iba por aquí o qué pero ¿te acuerdas? entonces conclusión de todo esto a estas carreras hay que ir preparado para lo que sea te pasa de todo y te va a pasar de todo y si eres de San Juan más con lo cual tienes que tener las piernas fuertes claro tienes que tener la cabeza fuerte claro tienes que tener el corazón fuerte claro pero sobre todo tienes que tener la... ¿cómo se llama? el nivel de desesperación muy abajo es decir que la posibilidad de empezar a desesperarte tiene que estar siempre muy 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 abajo porque si empiezas y me pasó esto lo veréis en el docu en la mitad de la etapa siente antes de llegar al... al... a Cedillo y a todo esto eh... hubo momentos donde noté que me estaba empezando a desesperar y me empezaba a cagar en todo y a quejarme y a tal y ahí es donde de repente cambias de chip y si no consigues hacer el click te vas al palco bueno señores familia listos ganas de documental yo muchísimos ya sabéis si tenéis sitio en alguna de esas salas o perdón sala en alguna de esas ciudades nosotros venimos firmamos tal no sé qué alexandra arroba menoscabeza punto com